en el análisis de la selección. Antes que eso, prueba el nuevo DoloCrim Marihuana, DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. DoloCrim alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen DoloCrim Marihuana de Laboratorios Suizos. Dabas la antesala acerca de la selección nacional y qué bonito tema, porque incluso cuando intentábamos armar el equipo que usted, si tiene un dispositivo móvil, lo íbamos a invitar a que vaya al dispositivo móvil y vamos a intentar meternos en la cabeza de Hugo Pérez para poder plantear lo que podría presentar nuestra selección. Pero es un bonito tema, repito, porque siempre el tema ha sido, Lisandro, la gente de Alianza, cuánto compromiso tiene. Semanas cargadísimas de mucho fútbol. Y ahora, pues decíamos, Marvin Monterrosa irá a cuidarlo. Bueno, pues Marvin Monterrosa no jugó el partido pasado. Bien alcanzado. Exactamente. Entonces, si Alianza tiene en sus posibilidades poder mantener relajadamente el primer lugar, pues en todo caso eso daría pauta a rotaciones que permitirían que la selección nacional hoy presente nombres como los que tú mencionabas dentro de su once. ¿Cómo ve ese tema? ¿Tiene relación directa o nada que ver, Lisandro? Bueno, mira, la verdad que el sacrificado siempre es el equipo, ¿verdad? Sí. Y como dije yo, no sé, ayer o antier que estábamos tocando ese tema, que ahora viene, hoy se juega un amistoso. No sé cómo ha proyectado la alineación, pero siento yo que este partido va a jugar con la mayoría de sus jugadores titulares. Perfecto, porque, bueno, ya vamos a analizar el juego en sí. Pero para Alianza, en situación normal, sí podría exactamente lo que dice Emiliano, ¿verdad? Aprovechar para dosificar jugadores. El problema es que sus mejores jugadores no van a estar con el equipo, pero van a estar jugando con la selección, viajando con la selección. Entonces, al final, ¿no? Los jugadores de Alianza siempre van a tener una sobrecarga adicional a la mayoría, ¿verdad? Pero, bueno, yo ahí ya no sé las interiores a qué acuerdos han llegado y por qué tanto partido amistoso. Porque en diciembre ya tienen también, tengo entendido, dos partidos amistosos. Así es. En un momento donde vas a estar peleando cuarto, semifinal y final. Vale, entonces, eso me tiene un poquito a mí, la verdad, confundido porque yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo pienso que cuando... Cada cosa debe tener su prioridad. Y el equipo, cuando son estas instancias, es prioridad. Cuando es fecha FIFA, la selección tiene su prioridad. Pero cuando le quitas jugadores en una etapa tan crítica a los equipos, si no me voy a concentrar exclusivamente en Alianza, para hacer partidos amistosos, que posiblemente, digo posiblemente, a lo mejor ya vas a estar fuera de opciones para ir al Mundial, entonces no tiene sentido, ¿me entiendes? Porque estos próximos dos partidos que vienen, van a ser el sí o el no, si vamos a ir. Fíjate bien, van a tener posibilidad de seguir peleando. Porque si tenés dos derrotas, ojalá que no. O sea, ya prácticamente no tenemos nada que hacer en la octagonal. Entonces, ¿para qué programar partidos en diciembre, cuando ocho equipos tienen actividad de campeonato? Ahí es donde yo eso no lo entiendo. O sea, ¿cuál es la dinámica de que los equipos permitan que en una etapa tan crítica al campeonato, te quite tu mejor jugador? No sé. Lisandro, y aparte, las últimas experiencias de este tipo de partidos, pues no dictan, al final, resultados. Lo veo yo desde el tema deportivo, ¿no? Y desde el tema deportivo no son los mejores resultados los que se arrojan. Recordemos aquel improvisado Estados Unidos-El Salvador, y recordemos el recién pasado partido contra Guatemala, incluso, ¿no? Que se jugó también con, hasta cierto punto, cierta improvisación, creo que en cuanto a todo el análisis macro de la situación, al final, los resultados que se le pueden sacar o el rédito que se le pueda sacar a este tipo de partidos, más bien podría ser como una vitrina, y esto visto desde el punto de vista del jugador. Y quienes podrían verlo como algo muy bueno, pues podría ser, hablando de la convocatoria, hablando de la convocatoria, un Nelson Blanco de North Carolina, de segunda división, para él podría presentárselo una oportunidad para estar siendo tomado en cuenta. El caso de Tomás Granito, por ejemplo, que en el proceso anterior fue tomado en cuenta, pero que después, ya a la hora de los partidos oficiales, pues no estuvo adentro. Miguel Emus, que puede tener otra oportunidad nuevamente. El caso de Brian Nandaverde, el caso de Danny Ríos, que viaja también, o bueno, que él está jugando en Estados Unidos, y que se queda ahí también con la selección, que puede mostrarse nuevamente. Cristian Martínez ya no sería una novedad para mostrarse. Pero hablamos de que si intentamos verle del lado positivo, hay que ponerse en los zapatos de los jugadores que tienen la oportunidad de ver a bien minutos, ¿no, Emilia? Sí, sí. Lo que pasa es que es cuestión, ¿no? Casi falta un mes para esa ventana, y creo que ahí es donde tendríamos que analizar. Yo no creo que en esa ventana ya vamos a tener equipos, también de la liga local, que no van a entrar o que no están clasificados para las finales, y no creo que entren en ese dime y direte de sacar a los jugadores más importantes a los equipos que es una obligación pelear por el campeonato. Entonces probablemente ahí le puede dar más minutos a todos los chicos de Estados Unidos, que sabemos que la liga se para por una cuestión de clima, a los legionarios que también están parados, como el chico ese que viene de Islandia, y ver... De Dinamarca, ¿no? De Dinamarca, perdón. Y ver gente nueva, ¿no? No, no, la Eva, lo de cosas. Los juveniles que han estado haciendo microciclos, la sub-20, la sub-18. Obviamente se arriesga el prestigio, pero lo que se gana es en competencia. No, no estás ganando en competencia, Emiliano. No vas a ganar en competencia un partido para atraer jugadores que nunca han estado en la selección. Es económico, no nada más. Es económico. Estás cobrando dinero, estás haciendo los combos de jugadores, van, juegan, cobran. Pero ¿qué competencia va a tener un jugador que te convoquen para un partido amistoso? Y después ya no. Y que para el otro te convoquen otro. Competencia es la liga. Donde fin de semana tras fin de semana estás compitiendo. Pero eso no, eso es más económico. Mira, es que hay que saber leer las cosas. Porque al final, decime que esa elección seria te hace tanto combo de jugadores para jugar partidos amistosos en la forma como lo quieren llevar. Yo siento que es que mira, yo lo que pienso es que como que es más cómodo para el técnico estar solito trabajando que estar aquí viendo jugadores, siguiendo a los equipos que no sé por qué no lo hacen. Ok. Entonces, yo siento que si aquí a él detectó y estamos de acuerdo que nuestra liga le falta mucho, él debería de estar trabajando aquí y ver cómo mejoran cosas en la liga. Eso sería mucho más beneficioso. Porque, honestamente, para este proceso ya nos dimos cuenta que nos entusiasmamos más de la cuenta, que nos falta bastante para pensar seriamente que tenemos opciones. Correcto, hay que ser bien honestos. Entonces, si el objetivo va a ser 2026, entonces empecemos a mejorar acá. Porque la mayoría, bueno, la mayoría quizás no, pero un buen porcentaje de estos jugadores ya no va a estar para el 2026. Es verdad. Entonces, queremos que salgan nuevos jugadores y que los que están aquí mejoren, pero ya nos dimos cuenta que en la liga es difícil que vayan a mejorar, a no ser que la liga mejore. Entonces, ¿por qué todas estas energías no invertirlas localmente? Te voy a poner un ejemplo que me va a meter a los mujeres en Camino Dios Sebarra, pero se ve que la selección, la federación tiene dinero, porque con estos partidos les ha entrado un montón de dinero y todo eso. En lugar de andar repartiendo 60 mil dólares por equipo, que no todos prestan jugadores, ¿sí? Correcto. ¿Por qué entonces no decir, vaya, yo voy a manejar este dinero y te voy a arreglar la grama de tu estadio? Sí. Ah, ahí sí empiezas tú a hacer algo positivo. No para hoy, sino que para mañana, pasado mañana y para tu futuro. Y empiezas a agarrar y ponerte los mejores estadios o con aquellos equipos que tienen la capacidad, porque no vas a ir a invertir en un equipo que no te genera nada de oportunidades para jugadores. Sí. Correcto. Pero, ¿por qué no lo puedes hacer todo? Lo ideal sería todo, pero agarrás tres, cuatro estadios y le invertís 150 mil dólares si es necesario para arreglar bien su drenaje y su grama. Sí. No te acuerdas a la larga, eso es más. Y estoy seguro que con una buena planificación, con un proyecto bien hecho, incluido aquí, sí, haciendo lobby lo que tú querrás, este Hugo Pérez, dentro de dos años estaría ganando mucho más para el objetivo de 2026 que estar haciendo estos partidos innecesarios. Sí, yo considero que, de hecho, hablábamos acerca del tema competencia, ¿no? Y en cuanto a competencia, en cuanto a ritmo de partido, definitivamente estoy de acuerdo que no es como que esto le va a generar a los jugadores un ritmo de competencia constante, porque al final es un partido efímero, que sí te puede servir como para, por ejemplo, en el caso de un Marvin Monterrosa que no jugó el fin de semana, pues él mantiene un ritmo, en esos casos sí. Y lo que yo creo que representa una oportunidad, y lo repito, es para aquellos jugadores, para ellos y para el tema económico, yo creo que desde el tema económico es bien visto el partido, porque evidentemente sí hay ingresos, sí hay retorno, y desde el punto de vista de aquellos jugadores que no han sido tomados en cuenta en los procesos anteriores, pues tienen oportunidad. No, y hablabas algo, y la vitrina, más allá, yo digo, ¿no? No, jugadores como Landa Verde o Granito, los de Alianza o de FAQ, que seguramente van a llegar hasta, probablemente hasta semifinales. Sí. Entonces, a esos jugadores prácticamente yo no los tomaría en cuenta para decir, pero no creo que participen. Yo voy a decir la palabra vitrina, y posiblemente, nada más que la estás diciendo como una intención que creo yo que no es lo que ellos ven, a lo menos si es vitrina para promocionar los jugadores como andaban haciendo, pues. Y no es tan malo si van a terminar en día más competitiva y más honestos con la intención, ese es el punto. Y al final, entonces distorsionan una cosa por otra intención. Eso es una cuestión, pero hay acciones para llegar al 2026 que se pueden hacer. Lo de las canchas, es como usted decía, no, hay que planificarlos, un trabajo, por más que tengan los 150 mil dólares, las canchas no las van a arreglar en el fin de semana. Sí. Entonces, tienen que haber varias acciones antes de eso, y promocionar jugadores para que puedan ir o a la MLS, o a la NSL, o a una segunda división de México. Sirven, pueden servirle a esta vitrina jugadores que ellos, según tengo entendido, y tienen un registro de jugadores que pueden llegar a tener proyección, porque nadie puede decir que de aquí a un año los mismos jugadores que hoy llama, también tengan, pero tienen una proyección, ahí en ese aspecto creo que puede ser positivo. Ok. Profesor, aprovecho para saludarlo, profesor Esmermonía, y para tirarle una pregunta. ¿Es positivo? ¿Suma este partido amistoso para la selección nacional? Hola, ¿cómo estás? Manuel, Lisandro, Emiliano, a todos los radioescuchas. A mí me ha gustado el análisis porque creo yo que aquí nos da para, ya casi cuando entremos a la ventana FIFA, para poder hablar un poquito, quizás un poco más extendido sobre este tema, porque salen muchas situaciones. Creo que bueno, en cuanto al entrenador, ¿por qué? Porque el entrenador, si ustedes recuerdan, en cuanto a sus declaraciones, él ha hecho ver que el tiempo que él tiene a los jugadores para tratar de trabajar esas famosas jornadas de triple sesiones, pues este partido le da la oportunidad de tener a los jugadores que él quiere observar un poco de más tiempo, ¿verdad? Bueno, sin duda, y a mí algo que se me ha quedado grabado, que dijo Lisandro, es el hecho de que en este pequeño proceso el entrenador y el cuerpo técnico han mostrado falta de experiencia, porque es primera vez que dirigen no solo a un equipo, sino que a una selección. ¿Y por qué digo esto? Por el hecho de que hay una gran diferencia entre lo que hizo el partido contra Guatemala con este partido en la convocatoria. Parece que inicialmente él dijo, bueno, vamos a tratar de tomar estas oportunidades para ver todo tipo de jugadores. Y trajo un montón de jugadores jóvenes, ¿verdad? Que por primera vez en la selección. Pero se dio cuenta, pues, que de seguir haciendo eso, pues obviamente la marca de la selección se va a venir abajo, ¿verdad? Ok, sí. Luego creo que también se ha dado cuenta que es una oportunidad. Y bueno, este partido sí creo yo que le da la oportunidad para tratar de conjuntar a los jugadores para la siguiente ventana, específicamente el partido contra Jamaica, que creo que va a ser clave, porque casi que se puede definir el rumbo de la selección en cuanto a la octagonal. O sea, no se puede dar lujo de perder los dos partidos, ya que prácticamente darle ventaja a los rivales directos y quedar relegados. Sí, exacto. Entonces, el entrenador dijo, bueno, de hecho, por ejemplo, nosotros hablábamos ayer el hecho de que no, que ha hecho convocatoria de algunos jugadores que no, y luego tuvo que cambiarla, que no estaban teniendo minutos en sus equipos, que no estaban pasando su buen momento. Pero sí hace la convocatoria de dos jugadores que creo yo que es una excepción, como el caso de Ronald y Jairo, porque a pesar de que Jairo ha visto apenas unos minutos en su equipo y Ronald no ha jugado, creo yo que es una oportunidad para que ellos se vayan integrando también al proceso de selección después de haber estado parados, que creo yo que no lleguen a tiempo, en ritmo y forma para la siguiente ventana, ¿verdad? Y creo yo que el entrenador debería de apuntar a jugadores que están en un mejor estado de forma. Sí, pero fíjate que, mira, yo siento, yo hablé de los partidos en diciembre, no estoy tocando este juego, porque este juego, es más, este juego sí lo tocaría si estuviera para estar experimentando jugadores, porque este partido no es para experimentar jugadores, este partido es para tratar de volver, seguir consolidando su idea, porque ya el próximo viernes tenés... Jamaica. ...en Jamaica. Entonces este partido sí te puede servir para seguir consolidando tu idea, pero con tu equipo titular, con tu equipo base, ¿correcto? Ahí sí podría tener sentido este juego y creo que lo tiene, y creo que al final, así debería de abordar este juego. Totalmente. Si este juego lo va a abordar para seguir viendo jugadores, está desaprovechando una oportunidad, porque ya el jueves y te viene un equipo engañoso, engañoso, porque ha estado haciendo buenos partidos a pesar que venga a último lugar. O igual, no sé, va. Sí, sí, sí. Oye, y recuperar un montón de gente por cuestiones de la pandemia. Entonces ahorita viene ese equipo y te gana, ya te dejo fuera, porque ya te pasaron encima todos, y después vas a Panamá, que te esté esperando con unas grandes ganas. Entonces este partido, el único sentido que puede tener es realmente para consolidar cómo vas a ir a jugar contra Jamaica. Excelente, hemos aterrizado en una bonita conclusión, más allá de todo lo que se respira en torno al partido en cuanto al tema administrativo, de convocatoria, del momento en que se realiza. Al final, se tiene que sacar provecho para preparar estos dos partidos que son fundamentales para la selección. Y en ese sentido veamos...